Música Música Ya duerme, te dejas de hacer ruido Música Oye Kevin Creo que Rubéncito y tú Usaron muy cabrón, ¿verdad? Los vi Creo que Rubéncito se ganó el segundo Entonces, por lo que veo, si vi bien Qué bueno que, bueno Abrazo A ustedes dos cabrones Rifaron bien denso Quiero ver video, presuman Bueno, no presuman, compartan Eso ha de haber estado bien, bien, bien Bien loco A ver, es un video rápido, ¿vale? Se trata de que vean En mi caso yo como me pongo a practicar Los sonidos Me encanta esta onda de Cada cierta temporada Y te estarle dando como a la limpieza Saludos, salvadito Saludos, salvadito Y... Es bien tedioso esta parte Neta, es súper tediosa Pero son horas de neta estar ahí En mi caso, en mi caso En mi caso, en mi Si me gusta esta parte De pronto poner musiquita O alguna Eh... bueno, lo que sea ¿No? Al oído ponerte a ver una serie Tal vez Estar leyendo lo que sea Y estar enfocado como en esta cuestión Ahorita nada más es Golpe abierto Golpe apagado Y es el slap ¿Vale? René, carnal, saludos Entonces, es bien fácil Demasiado Si los dos nos ganamos el segundo Mis carnales A todos los que están viendo este video Eh... Es bien, chingón ver A dos carnalitos Y masters En la Percum Que es Rubén Perea En el molito Y Kevin Chávez Este año Se fueron a participar Al festival del tambor En Cuba Y mi carnal Kevin Participó en Batas Si no Le fallo Y Rubéncito Obvio En el timbal Entonces Les recomiendo Búsquenlos en internet Para que sigan su trabajo La neta Yo admiro a estos dos Tipos Cabronamente Kevin Chávez Y Rubén Perea Hermanos Mis respetos Mi cariño Mi admiración No saben que gustazo Fue cuando Vi su foto Por allá De hecho Hace ratito Subieron unas Y vi ahí los premios O sea Son mexicanos Banda Para que Sepan acá Son dos mexicanos Que se fueron a participar Al festival del tambor De Cuba Y cada uno En el trabajo Que desarrolló Se ganó El segundo lugar O sea No estamos hablando De De cualquiera Es un trabajo Super perro Lo que fueron a hacer ahí Como aparecen en youtube Mi carnal Kevin Creo que tiene poquitos Pero igual Kevin Chávez Y Rubén Perea Así Igual Como es su nombre Están por subir el video Lo que me acaba de escribir aquí Kevin Y estén pendientes La verdad Es un trabajo Neta Super cabrón De los dos De los dos Neta No tienen ni idea Del trabajo Que hacen estos Bárbaros Se los recomiendo ¿Vale? Y Son mexicanos bien cabrones Esos dos Los Los admiro Así como Muchos más El maestro Patricio Chino Díaz Gracias Por haber pasado en mi vida Y seguir ahí Te amo un chingo maestro Gracias por enseñarme Tantas cosas Y hacerme ver La percusión De una manera Bien bonita Ah y pues Patricio Díaz Es el maestro De Rubéncito Perea Y de muchos tantos más Y pues Imagínense Es Un bárbaro más Eh Eh Saludos a todos Los que están agregando Eh A Querétaro A De donde están agregando Todos Muchas gracias Como les comentaba Quise hacer este paréntesis No lo tenía planeado Pero que bueno Que se apareció por aquí Eh Kevin Para Extenderles esa Esa historia bien cañona De ellos dos De Rubéncito Y de Y de Kevin Ya en su determinado Momento Eh Yo igual Les comparto El video Que esté aquí Por Facebook Se los comparto Y si no los pueden agregar O no lo encuentran Y todo eso Ahí los Lo comparto Para que lo ven Porque la neta Neta se van a sorprender Del trabajo que hacen Estos dos cabrones Y a los que no ubican Al maestro Patricio Chino Díaz Que por aquí pasó También Pues Se están perdiendo Demasiado Es para que lo agreguen Ya Tiene su página Tiene su Facebook Tiene muchos videos También en Youtube Tiene su canal Y en verdad Hace ratito Platicaba con una alumna El maestro Patricio Chino Díaz Y al maestro Roberto Moreno El lugo Les he visto Los ensambles De percu Que Están monstruosos De hecho Acaba de subir Hace poco Un solo de De Quinto Que estudió un poco Con él Y está bárbaro Lo musicalizó Y está Un nivel Muy elevado Y Y buscan a ellos dos Patricio Chino Díaz De Cuba Roberto De Venezuela Ellos grabaron El disco de Cabillas Con Bielca Y todos esos Masters Que para mí Es uno de mis Discos preferidos Si no lo han escuchado Búsquenlo En las redes Es un disco Que de verdad Se puede volver Su preferido O de los que Nunca pueden faltar Y después de ahí También pueden buscar El de Bielca La esposa de Patricio Una mujer bellísima Con unos nenes Encantadores Busquen también su disco Es una chulada De disco Y de ahí Pues se van a Buscar el disco De telegrafía Sin hilo Del maestro José Luis Quintana Changuito Que también Hay una bandota Ahí grabando Pero no tienen idea Bueno esto se trataba De enseñarles Un poquito De como yo hago El estudio De mis sonidos Ya lo vieron Al inicio Ahorita ya nada más Le voy a dar poquito Que es muy básico Para que cada uno En su casa Si lo quiera hacer Está chido Para que los sonidos Estén mejores ¿Vale? Y así lo pueden Abrir hacia El bajo O hacia el slap Abierto O hacia lo que sea Yo ahorita Solo me estoy Enfocando En abierto Apagado Y slap Con cada mano Super lento Es como A 80 Bits por minuto Más o menos Y de ahí Nos salimos Va Cambio Abierto 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 así de fácil para la cuestión de los sonidos si, eso es lo que en mi caso yo recomiendo así, no hay más ni rápido ni nada, lentos, limpiarlos hacerlos a un volumen muy bajo y después llevarlos a una fuerza natural digamos de la mano ¿vale? no hay más que esa, a mi me funciona yo se los podría recomendar y de ahí ya empieza presión en el seco o el slap, bueno mira, este es el abierto el apagado o el mood es este, que hay una leve presión va y el slap el chiste de eso que en mi caso yo ya lo tengo así y me ha funcionado mucho es como unificar la mano no hay mucho cambio va y el chiste de este creo que en esta mano se ve mejor si vieron y lo que trato de hacer es que haya puro trabajo de muñeca con hacer una máxima extensión en la mano y se empieza a sentir el trabajo enseguida del antebrazo ¿en qué nos ayuda esto? pues a la hora del manoteo y toda esta cuestión de más cosas pues estamos trabajando músculos del antebrazo y toda la cuestión que nos ayudan a fortalecer y a la hora de estar tocando pues se nota enseguida que hay más de cierto modo ya no le implementamos tanta fuerza porque ya es la mera fuerza natural del brazo pero hay que llegar a estos ejercicios como como con calma con esta máxima extensión que les digo ¿verdad? ese nada más es como un manoteo leve la mano tiene apoyo en la conga si lo ven ahí ahí se ve mejor máxima extensión de los dedos que no se doblen que no hagan esto que estén extendidos y ahí lo llevamos a la máxima extensión y luego luego van a empezar a sentir el trabajo en el antebrazo en esta en esta parte lo van a empezar a hacer leve y este te ayuda igual a desarrollar cuestiones de manotito de la onda hace ratito les subió uno pequeño este nos ayuda para desarrollar los dobles va y pues por hoy es todo que ya es un poquito anoche no es cierto pero bueno espero este estas poquitas cosas que que les compartí les ayuden mucho para que sigan desarrollando una un bonito sonido que de pronto hay unos que quieren tocar súper rápido y todo eso pero los sonidos no están presentes y entonces una vez escucha una pelea de perros bien buena y es más bonito que se escuchen todos los tonos y sonidos de un tambor y así seguir desarrollando y ya después de que estén bien los sonidos pues si podemos buscar rapidez no pero pues primero hay que cimentar todo bien y después de ahí la empezamos a subir vale buena vibra a todos pandilla ah y muchas gracias a todos los que me escribieron por mi cumpleaños de un chingo de partes de de todo y a los que estuvieron en mi casa wow a ver si para el año que viene se arma algo más grandecito pero que cada quien coopere ¿no? está medio 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 pero ya veremos para todos un abrazote pura buena vibra sigan gozando y estudiando un chingo no crean que ya lo saben todo no crean no crean que ya tienen bien las cosas no se lo crean no para nada basecita bonita sonidos bonitos y poquito a poquito vean a los grandes ahí están a quien quieren giovanni hidalgo rey chiflores paoli mejías el y el lazo de una preciosura de tamborero eeeh 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 yaroldi eeeh eeeh jose febres patricio el chino díaz ralph irisari roberto quintero luisito quintero wilito lópez tito dominguez eeeh el maestro jorge bautista aquí en mexico el maestro pinaca mexicano el maestro hermano montiel una bellísima persona el maestro esteban rivas venezolano y un gran amigo eeeh molito luisito pérez eeeh mollo libera elías peregrino el moroco ah quien mas se me va mexicanos eeber torres hermanitos saludos hasta ya toño de hoyos tremendo tamborero miguel chable ah eeeh y ahi una bandota mas que de pronto se me esta el muñeco exacto el muñequito chipi ah uy hay un buen hay un buen de se me olvido el nombre de este brother se me va ahorita el nombre veracruz tiene unos videos haciendo una rumba super densa ay se me fue se me fue se me fue puta madre bueno próximamente yo les voy a poner un video de este compa de veracruz que esta haciendo una es un tamborero bien cañon clásico le sabe al batá la conga eh todo eso bien 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 denso yo les iré compartiendo videos de los que en mi muy particular forma de ver creo que son muy buenos para que ustedes lo sigan ah miguelito cruz se me iba estoy tocando con él en akbara y no se me ocurre nada más eh iban otero bueno a la familia otero iban ismael y ay se me fue el nombre gio y gio hoy gio también tremendo conguero ivancito puta tocando eh la tambora y timbal ismailito y la conga eh el oso tocando la guira mi carnal el oso esta super denso mmm no recuerdo mas va ahorita son cosas asi que de pronto van saliendo pero pues proximamente les iré compartiendo obvio cosas de banda mexicana y y discos de banda extranjera que se merecen todo respeto y porque pues de ahí hay esta la escuela no basado a muchas cosas ritmos estilos que han innovado en muchos aspectos y pues eh ojalá puedan escuchar discos no música osea es lenguaje entonces poco a poco les iré compartiendo y ya ustedes me dicen a ver que les parece y si ustedes también tienen así como la retribución se los agrada demasiado también y pues bueno ahora si un abrazo a todos 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 los conectados un abrazote un abrazote un abrazote pura buena vibra y vamos a seguir gozando pandilla besos ya saben donde